¿Qué tiene que ver con el reencuentro de exalumnos en San Mendelino, de la escuelita de San Mendelino y todos los que pasaron en algún momento por la escuelita de San Mendelino están invitados? Buenas noches, ¿cómo están? Bien Bueno, ¿cómo andan los preparativos? ¿Qué es lo que van a ofrecer, Maiti? Bueno, el viernes 3 nos reunimos todos en el patio de la escuela a las 18 y 30 con el fin de reunir a todos las promociones que han pasado y todos los alumnos que han pasado por la escuela número 324 para después venir a la cena a las 21 en el Club Libertad En la escuela no vamos a entregar recordatorios, lo vamos a hacer durante la cena o sea que porque como es un día de trabajo a lo mejor muchos exalumnos no puedan acercarse hasta allí pero si después los esperamos, a la cena Que realmente va a estar muy pero muy bien, muy agradable porque tiene que ver con el reencuentro con todos los exalumnos, la primera vez en lo que es a los últimos años que se hace algo así porque está abierta a todos los exalumnos, ¿sí? Sí, sí, así es Claro, es la primera vez que se reunió a todos los exalumnos de toda la generación Ahí está, no ni de 25 ni de 50, los de 10, los de 15, los de un año son todos muy bienvenidos Si hablamos de la cena, Sandra Bueno, en la cena tenemos la tarjeta, ¿sí? Una entrada, tenemos la entradita, después tenemos una empanada Es el choricito, asado, tenemos todas las ensaladas y papas frutas Además después tenemos la torta, ¿sí? Y de poste también helado Así que muy pero muy completo ¿Qué pasa con la animación musical y demás? ¿Qué es lo que van a estar ofreciendo en esa noche? Aparte de la cena, obviamente Sí, después están Se hizo, mediante la organización, se realizó una revista Ajá Donde se cuentan las anécdotas de todos los exalumnos que pasaron por la escuela Y será entregada en la cena, durante la cena a cada exaluno Así que más que interesante, ¿no? Porque queda plasmado todo eso y las cosas que más uno se va a acordar, ¿no? Recordar y otros conocer directamente, ¿no? Los auténticos de ritmo, van a estar animando la fiesta Y bueno, si hablamos del costo Es 32 pesos los mayores Los menores tenemos hasta 10 años, 15 pesos Y los más pequeños, que es el infantil Hasta 3 anitos, 5 pesos Y ya! Sonido del puente Y ya!